Viene la muerte luciendo mil llamativos colores Ven dame un beso, pelona, que ando huérfano de amores El mundo es una arenita y el sol es otra chispita Que a mí me encuentran tomando con la muerte en las cantinas No le temo a la muerte, más le temo a la vida Cómo cuesta morirse cuando el alma anda herida Dicen que van a asustarme llevándome a tu presencia Si estás durmiendo en mi vida, es natural si despiertas Se va la muerte cantando por entre las napaleras ¿En qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? No le temo a la muerte, más le temo a la vida Cómo cuesta morirse cuando el alma anda herida Se va la muerte cantando por entre las napaleras ¿En qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? ¿En qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? ¿En qué quedamos pelona? ¿Me llevas el sol y un análisado?